Diez frases célebres de Don Héctor del Mar, octogésima octava parte. La huida no ha llevado Ana a ningún lugar. Para aprender, leer. Para discutir, saber. Para mí tú eres la enfermedad, y él dice. Y yo soy tu cura. Esta chica, antes de trabajar aquí sabes dónde trabajó, en ferrocarriles porque está como un tren. Está en todos lados, parece hacienda. El makelele kendo, y por qué le llamamos makelele, porque cuando te da con el kendo makelele te da el telele. ¿Qué le dice un paraguas a otro? Yo me abro. Por el momento las ideas están exentas de impuestos. El dinero no hace la felicidad, sobre todo cuando es poco. La única alegría de los casados es acudir a la boda de los otros.